y muy buenas a todos soy carlos 149 con este nuevo vídeo de poca en un serie de my car poca edición que si me equivoco vamos por el décimo capítulo tal vez puede ser no recuerdo muy bien y bueno aquí estamos en lo que es la trampa de spawn si pueden dar que un poquito la pues porque pues simplemente pues estoy grabando el ccr pro así que bueno no importa y es una trampa muy diferente a la que anterior que hicimos una más complicada gran carlos a qué te refieres con complicada bueno ahorita se los voy a mostrar mientras vamos a guardar todo esto que ya tengo mucho para conseguir oro aunque realmente no es que mete mucho oro en este momento tenemos cuando todo eso lo demás nos lo vamos a llevar y bueno es así simplemente la trampa está así simplemente por la razón de que no lo podía hacer a nivel del mismo ayer ya que caían pero no los podía matar de un solo golpe en cambio aquí si puedo entonces bueno vamos a proseguir vamos a subir y les voy a mostrar rápidamente el avance que llevamos en la casa después tal vez escuchar raro el vídeo o el audio y se debe bueno una estoy grabando el audio interno del micraft segundo está lloviendo y está cayendo rayos tronando así que probablemente se escuche súper raro por lo tanto no sé si tardes mucho el vídeo dirán carlos para que necesita esta gran casa esta gran expansión que vas a hacer aquí para que la necesitas simplemente pues porque quería que quedara la trampa del spawn aquí como anteriormente les dije pero aquí vamos a tener lo que es la zona de librerías dirán carlos van a necesitar muchas librerías para eso no hay problema porque tenemos vacas tenemos trigo así que no haber ningún problema además no sé me la voy a apañar de alguna forma para que quede completa la casa y no quede un gran espacio una gran sala no sé además pues aquí ya saben tenemos lo que es la zona de posición tuve que cambiar el cuadro pero bueno eso no es algo que importe y bueno que otro cambio de hecho pues simplemente este estético de acá que está aquí así bueno tal vez está escuchando muy fuerte la lluvia que probablemente de tengo que bueno aquí tenemos a la señora lechita que vamos a alimentar en ese bueno ya la golpeamos así que no se va a reproducir por lamentablemente no es una vaca masoquista así que tal vez no funcione así que bueno a progresar le damos a este y a ubresito también y que hagan lo que quieran y bueno hoy no tengo pensado hacer absolutamente nada así que lo que vamos a hacer voy a checar si tengo suficiente madera y pues un vídeo súper corto la verdad ya que no sé si vaya a escuchar súper bien el audio ese es otro de los problemas que tengo en este momento pero bueno aquí tenemos lo que es piedra vamos a aprovechar y vamos a guardar piedra no tenía pensado grabar sinceramente él se los puedo decir no tenía pensado grabar lo que es la serie el día de hoy ya que subí un vídeo el día de ayer tengo demasiada basura ya todo hay que decirlo así que vamos a dejar esto acá luego me encargaré de reproducir a sus vacas pero en este momento no tengo 12 panes y vamos a continuar no vamos a ver qué más podemos dejar no es que es que no quiero llevar tanta basura también hay que decir lo tengo que deshacerme de un buen poco de cosas la espada está a punto de romperse la espada la espada la espada la espada es algo que me preocupa creo que tengo más carne aquí si tenemos tres vamos a ir cocinando los otros aquí esperamos que se cierre este es que no sé por qué me va tan lagueado pero bueno y comentarles una cosa como les había comentado yo muy muy anteriormente desde cuando cree lo que ese canal lo cree con otras personas con unos compañeros y bueno uno de ellos ya que de hecho hay que decirlo era el más activo de los demás se dejó de subir vídeo yo me ocupe del canal sólo bueno pues esto aquí pero quiero hacerlo que es una especie de escalera hacia abajo pero probablemente lo haga fuera de cámara o no sé ya lo veré entonces pues vamos a llevar esta espada pero por si acaso pues nos vamos a craftear otra espada a ver el hierro no es que no hay nada aquí tenemos 6 de hierro perfecto madera necesito madera no sé si tengo palos en este momento no no tenemos bueno y también decirles que conseguí recién entré y conseguí lo que es esta armadura de hierro por los mods si no me equivoco la madera estaba aquí si es que no sé dónde voy perfecto ya tengo suficiente para hacer las escaleras pero también es que necesito de la manera madera normal porque pues es la que estoy usando en la casa así que pues vamos a hacernos lo que son dos lindas hachitas y pues vamos a salir a talar árboles esto lo vamos a poner aquí llevo un arco llevo flechas que más podemos necesitar absolutamente nada más así que bueno chicos es hora de ir a la aventura no dirán carlos a dónde vas a ir pues aunque no lo que estaba pensando ir al desierto de irónicamente iba a ir por árboles al desierto pero vamos a ir hacia ese lado allá wow es que se está laggeando así que bueno como les comentaba va a empezar a subir vídeos pero realmente no entendí si quiere empezar a subir vídeos de nuevo en este canal está en mi canal o es que se va a crear uno él es algo que realmente no sé y es algo que tengo que revisar o tengo que checar o comentar con él tal vez así que bueno vamos a ver está súper lento hoy es este rollo perfecto matamos la señora vaca y continuamos con esto vamos a subir y bueno acá tenemos muchos árboles que talar así que pues vamos a empezar no entonces no sé realmente él no sabe que subir o sea yo le comenté que suba lo que le gusta a él ya que forzarse a subir algo que no le gusta sería complicado no pero en caso de que él suba no sé su serie no sé yo aquí lo voy a obviamente pues lo tengo que ayudar obviamente pues simplemente porque él ayudó mucho en la creación del canal subió vídeos y entonces sinceramente lo creamos realmente porque para una sola persona era mucho en este tiempo en este tiempo hablo como si hubiera sido mucho tiempo y no tiene muchos son meses solamente ambos íbamos en la prepa juntos y cada quien tenía sus problemas así que no podíamos ocuparnos el canal así que ideamos eso no bueno somos tres personas subimos vídeos cada quien y pues sería bueno porque no te esforzarías tanto ya que no cuántos directivas de tener que grabar a la semana tal vez uno o tal o mucho dos vídeos así que iba a ser era una gran idea todo hay que decirlo lamentablemente no se pudo hubo problemas y solamente terminamos él y yo subiendo lo que son los vídeos pero bueno él va a empezar obviamente me gustaría realmente una serie con él algún server creo que en windows 10 puede tener servidores no lo sé lo tengo que revisar sinceramente tengo que revisar eso me llevé la madera por cierto cuánto llevamos wow 45 si es que me llaman carlos manos de hachas así que vamos a continuar y comentarles ciertas cositas que en los vídeos de pokémon realmente me quedo como que wow que me está pasando pero todo hay que decirlo y están quedando muy entretenidos lamentablemente no recibe la el apoyo o la audiencia que yo me espero así que espero los que estén en este vídeo en este momento que se pasen a verlo el último episodio dirán carlos no me gusta porque como pero vanos pásenlo a ver de él una aprobada a una vista puede que le termine gustando yo sé que los que les digo así que bueno estoy llegando cuando llevamos de vídeo y no llevamos más de nos quedamos una cosa de nada de vídeo así que pues vamos a continuar tengo que talar se está haciendo noche y se me hace extraño que no hay no venga ningún modo a ver señor mapa hacen el milagro de ver no es que no hay nada tengo la dificultad puesta si o por dios hoy me he hecho tan poderoso que ya no me siguen genial tan bueno también hay que decirlo las cosas como son anteriormente antes de entrar a grabar publicó es monster sin monster droid publicó lo que es el vídeo de esta aplicación de youtube game que es para hacer directos y creo que no sería nada nada mal bueno para los que quieran no sé un directo ahí no trae a más jugando sobre todo la hasta me da no sé aquí vienen ustedes aquí para los que les guste la serie sobre la cara que les parecería si el primer episodio lo hacemos en directo típico aunque no no había visto el zoom y comenzaba rascando el ojo no sé qué les parecería si hiciéramos el primer capítulo de un nude en apuros en directo qué opinan puede que quede genial no lo creen puede quedar que dar completamente genial así que bueno vamos a seguir talando la señora maderita los señores árboles luego me procuraré por plantarlo no se preocupen ya que o no tanto porque quiero explorar lo que es este mapa así que no importa tanto eso vamos a talar vamos a destruir este pequeño ecosistema aunque la versión probablemente hayan bueno no es probable es un hecho de que van a ver los señores conejos señor bonnie va a venir a visitarnos a este mundo pero espero acabar la serie antes de que salga la primera build irán carlos a qué te refieres no me quiero arriesgar a que me corrompan los mundos ya el hecho de que tuve que cambiar una vez de semilla en esta serie ya es mucho es que en serio lo juro que es el único juego que me va tan la guiado pokemon nueva la llave a dos surba craft no me va la guiado de a trigger no me vale haga la guiado my craft story mode modo historia no me va la guiado se se reprue eres una reverenda mierda pero bueno y es que en el de show no sé por qué lo graba de una manera que me recorta la pantalla no lo sé y no sé por qué aunque se graba muy bien no me da la actualmente cuando va tenga que grabar el vídeo yendo al nether pues lo tenga que hacer pues con show bueno para los que no entiendan show es una aplicación que igual sirve para hacer directos así que bueno vamos a seguir talando no ya no voy a seguir dando esta hacha porque le puedo sacar lo que es un lingote dirán carlos aquí te refieres tengo el mod de horno de des crafteo carlos es trampa no lo considero como trampa ya que no es que te de tres lingotes no es que te de por ejemplo si pones una es que dios mío señor aldeanos son mí no es mi culpa que esté enfermo yo no soy doctor además tengo 35 niveles no sé por qué me puse a matar esqueletos para conseguir niveles de experiencia todo hay que decirlo si no tengo mi desencantamiento o señora manzana la manzana es mi fruta favorita completamente bueno después de la manzana diría que es el mango el mango es bueno pero no maduro sino verde bueno no como decirlo verde tirándola maduro si se podría decir así es que recibe y me gusta el mango cuando está maduro no no me gusta ni cuando está muy verde aquí cuando está muy verde está sedito y con sal y limón queda espectacular aunque lamentablemente yo tengo los dientes sensibles y luego ando llorando veo un esqueleto ahí así que ponemos arco y a ver si logramos apuntar después de que se despegue no sé por qué me da tanto lag y no no podemos apuntar tiramos la flecha abajo dejen de ver si podemos si es la resolución no sé qué es el rollo pues vamos a bajar pero a ver tengo que arreglar esto no sé y tengo ganas de comprarme otra tablet todo hay que decirlo y aquí me refiero con esto no me voy a ir por las ramas de comprarme una normal no sé cuánto cueste ni cuánto tarde en llegarme si la llevo a comprar o no sé tengo que revisar porque es que eso de esperar tanto tiempo y que tampoco sé si ven las vendan en méxico es que las tenga que más o las tengan que traer de otro lugar no soy de ese de que tenga mucha confianza de comprar así no 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 soy así así que bueno vamos a proseguir no aunque no sé si estaría mal estaría no lo sé no lo sé es cosa son algo señor pollo lo siento pero debe morir este pollo está es uno de los revolucionarios en este mundo al enterarse que he venido a hacer todo esto es un que no me digas que es un creeper molestando ahí no sabes que me en serio tan mala puntería tengo muere señor creeper en serio no sabes lo que es el honor no debes atacar a alguien por la espalda y menos a un samurai que tiene una espada me gustaría un pack de texturas bueno también tengo que explicarlo así y hacer las espadas como katana serían completamente genial quedaría muy bien con lo del samurái aunque el samurái no usa arcos creo no sé no no sé la verdad no lo sé no lo sé no lo sé dirán carlos qué es esto bueno aquí vamos a voy a cubrir lo que es toda esta zona ya que se ve allí probablemente ponga otro cuarto no sé en serio se cayeron los cuadros demonios también que se ven como estandarte hay bueno vamos a meternos aquí a ver si no hay un creeper salvaje y que explote no puede ser este cuadro es no 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 me digas que el otro igual por favor y por qué rayos se caen los cuadros no lo entiendo dios mío vamos a tener wow 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 señor enderman eso es hallazamiento de morada wow en serio que no me vas a matar lárgate de aquí si twitter salvaje aparece perfecto dormimos y listo llevamos 10 minutos a ver 13 minutos es muy poco tengo la madera me vamos a construir un poco claro que primero voy a poner a los señores y preciosos cuadros a ver aquí ponemos a los cuadros también tengo que cocinar hay que decir lo tengo que poner a cocinar al el hacha y aquí que tenemos a la espada o por dios tengo que desactivar el internet ahora esperar que salga el cuadro es no puede ser ese si vamos a dejar ese aquí ya que la zona de almacén y acá vamos a ver cuál sale no me gusta este no yo jamás abrazar un creeper no ya este ya lo puse allá no 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 ok ok vamos a dejar este y pues los otros dos que nos sobran pues vamos a volverlos a poner en lo que es su respectivo lugar que es aquí no no quiero un azul el azul no azul por favor que salga el azul a ver dónde está el señor cuadro por favor no quiero la ni quiero la es que no me va a salir el azul bueno está bien vamos a tomar el apaño ya luego lo buscaré con más en serio me gustaría que minecraft no sé tuviera algo mejor en la disposición de poner los cuadros porque eso es muy 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 en serio todavía está el creeper ahí muere muere muerto perfecto voy a aprovechar me voy a craftear una espada no sé si tenga suficiente de hierro para hacerme un yunque no no lo tengo bueno saben que lo voy a aprovechar y para los que descarguen el mod de el horno de de crafteo esto es así lo sacan y no va a servir este hierro lo tiran agarran uno normal recogen el otro y hacen unos palillos haces tu espadita y lo demás lo guardas en tu cofre perfecto tenemos nuestra espada lista me gustaría ponerle nombre pero no tengo para hacer un yunque traemos mucha madera así que vamos a aprovechar y vamos a tratar de avanzar mucho en la casa porque generalmente yo jamás muestro mis construcciones en mi casa en lo que es survival voy a hacer la estructura dentro de un tac 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 no era tierra tierra arena entonces también tengo que quitar todo esto creo que me gustaría que esto fuera un poco así que sobresalga bueno si porque no que sobresalga esto aunque no lo crean mi cabeza está pensando grandes cosas en este momento eso se ve bien así aquí a ver que podemos hacer aquí si porque también quiero que salga por fuera o que pasa aquí que pasaba ahí no 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 hay que estoy perdiendo el tiempo tengo un hacha si la guía te juego la guía te tengo un hacha que vamos a procurar poner esto ponemos esto y ahora vamos a cubrir esto aquí creo que le va a dar una buena forma de ver aunque lamentablemente tenemos es que soy torpe es que soy torpe como les digo pero lamentablemente no tenemos una buena vista pero va a ser un apaño ya luego veré porque eso lo voy a tapar todo pero pues para que se vea mejor no se vea quiero que sea bien tanto por fuera como por dentro van carlos que va a dejar esas esquinas si las voy a dejar ya que ya verán luego lo que voy a hacer si es que es que es que ya lo ya ya lo visualice ya 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 tengo la forma de hacerlo ah bueno les comentaba que le digo que va a empezar su canal de nuevo bueno eso es creo yo va a empezar su canal y realmente él es muy bueno jugando sobre todo este juego de minecraft es muy bueno yo lo empecé a jugar por él porque de pronto él empezó a jugar y no me gustaron sus construcciones yo en ese tiempo lo que jugaba era sobre Minecraft porque me basaba más en lo que es la supervivencia en cambio lo que es minecraft lo que se llama como un juego de construcción solamente y esto lo pondría aquí dirán carlos va a quedar feo no sé aquí ya me la estoy jugando demasiado a ver no ya ya aquí me la he jugado a unos niveles enormes así que vamos a quitar esto no eso si lo vamos a dejar ay dios mi es que soy torpe me quiero comprar un control para jugar mejor oh control mejor no suena bien pero no rima demonios no soy bueno haciendo rimas lo siento vamos a proseguir ponemos todo esto aquí y pues un poco más aquí y aquí y acá a ver me gustaría esto así esto así creo wow 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 creo que se ve bien no sé ustedes dígame eso pero yo creo que se ve bien bueno todavía lo tengo que checar porque de cerca se puede ver bien a ver así y ya si me lo preguntas pues podemos poner esto aquí también claro que esto está por fuera así que a ver no sé es que no llegue no voy a llegar pero esto aquí así es así es así demonios 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 está lloviendo y yo yo o sea yo estoy grabando pero no sé si se escuche muy bien el audio pero bueno no importa voy a hablar carlos que no no sé por qué hablo calladito no sé no sé y no sé no me bendito la que en serio definitivamente tengo que comprar otra tablet no 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 aquí no va a quedar bien a ver en este caso todo hay que decirlo lo tendría que hacer no 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 si va a quedar si 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 va a quedar bien si 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 aquí esto queda porque queda dirán carlos a qué te refieres con eso bueno pues simplemente hacemos esto por aquí esto por aquí y esto por aquí puede quedar bien tal vez y aquí pues simplemente tengo que construir wow típico solamente tengo que construir hacia acá simplemente aquí no tengo que hacer gran cosa solamente rodearme ya que esto es algo sencillo simplemente a ver aquí a ver a ver a ver a ver es que ahí está ahí está ahí está aunque creo que no es que allá no queda qué estás haciendo carlos estás arruinando toda tu construcción la estás volviendo horrible tus suscriptores no van a querer que les pasen el mapa cuando acabe tal vez tal vez aunque los buenos si lo van a querer eso lo sé bueno y hace rato estaba me puse de buen humor realmente porque los videos anteriores que he subido que en su tiempo nadie comentaba los ya viejos viejos ya los primeros que subí la gente comentaba y ya como que ojo por dios ven mis videos antiguos que genial vale la pena no pero no se crean no se crean sobre todo lo que me gustaría más que le dieran más apoyo a lo que es a pokemon ya que es una serie activa minecraft tiene demasiado apoyo todo hay que decirlo tiene demasiado demasiado apoyo en mi canal lo que es minecraft subió la cara igual porque con eso fue que el canal se dio a conocer un poquillo más ooooh 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 perfecto y bueno vamos hasta aquí jejeje se ve genial bueno en mi caso a mi me gusta y aquí ooooh no 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 que estoy en la casa que todo el piso que no importaba ya llevamos un tiempo ya creo que es hora de terminar este video así que pues vamos a ver este árbol no lo voy a quitar lo voy a dejar aquí no se ve de todo mal y aparte va a tener segunda planta aunque no voy a necesitar una casa tan grande Y allá arriba quiero hacerlo del never No, sí, me gusta No sé que ustedes opinen Si quieren que le hagamos un cambio a la casa Pero a mí me gusta Es que vamos a dejar el video aquí No se olviden, soy carlos149 Nos vemos No olviden dejarme un like Que me ayuda demasiado Compartan el video Sígueme en mi Twitter Y también en mi Facebook En Twitter somos con 22 seguidores Es muy poco Y en Facebook somos 63 personas Que estamos ahí en la página Jodiendo todo el rato Es que bueno, yo me despido Nos vemos hasta la próxima Cuídense y pronto tendrán un video De survival craft Ya pronto empezaremos de nuevo No se preocupen por eso Adiós